Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos aquí a una nueva video reacción para el canal En este caso vamos a video reaccionar a Tili Tili Boom Me parece que se llamaba así el video Bueno, os cuento de que trata el video Pues es una canción rusa para dormir Que supuestamente es para niños Digo supuestamente porque da un mal rollo que flipas Y es que es una canción que es que Si dicen que se supone que es para dormir Pues bueno, yo me la pongo para dormir Y te digo yo que al día siguiente estoy más muerto que vamos Porque esa canción tú te la pones a las 3 de la mañana Y te digo yo que te va a parecer un monstruo Que te va a decir Hola, muchas gracias por invocarme con la canción Y ahora te voy a matar Te voy a matar, vamos Te voy a arrancar ahí todos los sesos Y me voy a hacer, vamos Eh niño No me toquen los huevos, niño Que me has puesto la canción y en vez de que te asustes Vas y me invoques y no te asustes Niño, no entiendes nada Bueno, vamos a hacer ya la video reacción Que tengo ya muchas ganas de asustarme, la verdad Vale, ya estamos aquí Con la video reacción La canción de Dorber más aterradora Tili Tili Boom, canción rusa Obviamente con subtítulos en español Bueno, da igual, va a dar miedo igualmente A ver, Tili Tili Boom, canción rusa Verás Ya el sonido de la música da mal rollo What the fuck Cierra tus ojos pronto Bueno También os tengo que decir Mirad el niño que está ahí Está tan feliz Bueno Tan feliz Yo creo que está diciendo más bien A ese hueón no le han avisado No le han avisado No más, está muerto Eso es lo que está diciendo Y también está diciendo Madre mía, madre mía La que me ha tocado Mi madre cantándome Una canción endemoniada Madre mía Voy a tener unas pesadillas Que me voy a tirar un pedo Alguien ve a la ventana Tío, ya me está dando mal rollo No hemos empezado la video reacción Ya me está dando mal rollo, tío Y toca la puerta Dios mío Grita el pájaro nocturno ¿Qué va a gritar? Un pájaro nocturno ¿Cómo grita? A ver No tiene sentido También la canción No tiene sentido O sea Un pájaro nocturno gritando ¿Qué va a gritar? Va a decir ¡Coña, despiértate, niño! ¿Eso va a gritar? Madre mía Qué mal rollo, tío Ya está dentro de la casa, tío Se me está poniendo la piel de gallina Para visitar a los que no pueden dormir Bueno, a los que no pueden dormir O sea, resulta que la canción Trata de que Si no te duermes Te visita Un ser extraño Que directamente va a coger Y te va a llevar a un lugar En donde están todos los niños Que no pueden dormir Pues yo prefiero mejor dormirme A base de puñetazos Es la mejor anestesia Él camina Él viene Cerca Dios mío Madre mía Él viene Él está cerca O sea Me está dando un mal rollo Menos mal que el vídeo Lo estoy viendo con las luces encendidas Porque si lo hubiese Con todo apagado Aunque sea De día o por la mañana Si es con todo apagado Y a las 3 de la mañana Os digo yo Que no salgo vivo De esta Dios mío Joder Tío De verdad Qué mal rollo Mira, por favor Otra vez Tili tili boom Escuchaste a alguien a tu lado Alguien a mi lado Por suerte no tengo a nadie Escondido en la esquina Bueno Esquinas en mi habitación Tengo muchas Pero es muy fácil Ver a la persona Que está observando Y viéndote directamente A los ojos ¿No? Toda la silenciosa noche Se esconde Madre mía Tío Madre mía Madre mía Tío Se me está poniendo Todos los pelos de punta Madre mía Y el niño ahí tan feliz Feliz Dios mío Para ti es robado ¿Cómo que para mí es robado? Como mínimo La PlayStation 4 es robada Va a capturarte Dios mío Qué fumada de canción El quien ha hecho la canción Se ha bebido bastante vodka La verdad Él camina Él viene Cerca Dios ¿Cómo que cerca? Madre mía tío Qué fumada de canción Y qué mal rollo Qué mal rollo tío ¿Se te queda un mal cuerpo? O sea Es la canción perfecta Para hacer una broma Para hacer una broma A tu compañero de piso ¿Sigue esto? Creo que no Con guitarra y todo Con guitarra y eléctrica Dios mío Qué vídeo Más Más Perturbador Por favor Dios Bueno Hasta aquí La vídeo reacción de hoy Espero que os haya gustado mucho Bueno Si te ha gustado Porque vamos A mí me encanta el terror Pero esto me ha dejado Vamos Atónito Qué mal rollo tío Se te queda un mal cuerpo Cuando la escuchas Porque es que Tú imagínate Tú estás tranquilamente Durmiendo Y de repente Automáticamente El móvil o el ordenador Se enciende Y se te reproduce esta música Estando solo en casa Y no se escucha Ni a un vecino Creo que es que Me tiro por la ventana Directamente O sea Para ver si así No me pilla El bicho que haya Bueno Si te ha gustado mucho La vídeo reacción Dale un buen likazo Comparte el vídeo Comparte el canal Suscríbete Activa la campana De notificaciones suculentas Y claramente El link del vídeo Sin reaccionar Estará en la descripción Para que sientas el terror Y nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!